La diferencia entre una casa y un hogar es el cariño que pones en cada detalle. No te pierdas los 4 días Hogar París y renueva tu casa con los mejores precios. 40% de descuento en todas las baterías de cocina. París es mi tienda. París es parte del néctar.